El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Alexander Díaz, entregó recomendaciones a los barranqueños para tener en cuenta en estas fechas decembrinas. Es más alegre el año, en diciembre, pero con esto vienen unas responsabilidades muy grandes por el uso de la pólvora. Nosotros como institución bomberil, desde el primero de diciembre, arrancamos o iniciamos nuestra campaña de pólvora. La pólvora no es un juego de niños, por eso queremos invitar a todos los adultos a que se vinculen, a que bajemos esa cifra de ocho quemados que hubo el año inmediatamente anterior. Seis de ellos adultos y dos menores de edad. Disfrutemos el día de hoy de Belitas, el 7 y 8 de diciembre, en paz, en familia, en unión familiar, con la bendición de Dios. Armando los que todavía no han armado la Navidad, armándola con sus hijos en casa, decorando, compartiendo con los vecinos. Pero no manipulemos pólvora, porque la pólvora no es un juego de niños, campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Además, señaló que existen unas condiciones para la compra de pólvora en el distrito, siendo las casetas ubicadas en el sector conocido como la Avenida 36, los únicos puntos autorizados. El distrito Barranca Bermeja, única y exclusivamente, autorizó un punto de venta de pólvora, que es lo que nosotros conocemos como la Avenida 36, donde hay autorizadas nueve casetas. Es el único punto de venta autorizado. La comunidad debe estar muy pendiente que en su sector, que en su cuadra, que en su barrio, haya algún punto de pólvora ilegal. Le dé aviso a la autoridad competente para que ellos hagan lo pertinente. Es mejor tener un solo punto o un solo copio unido y no tener mil bombas de pólvora en todo el distrito de Barranca Bermeja. Acérquense, ahí están los polvoreros trabajando con todo, en las medidas de seguridad, con las visitas que le hacemos permanentemente por parte del Cuerpo de Bomberos, y que ellos saben, y es una responsabilidad, no venderle pólvora a los menores de edad. Es un compromiso de ellos. La ley los castiga donde llegue la autoridad a darse cuenta que le están vendiendo a los menores de edad. La pólvora no es un juego de niños. Vuelvo y les insisto, su responsabilidad es nuestra responsabilidad. En estas festividades se invita a la comunidad a tener precaución con la manipulación de pólvora, para así evitar accidentes y situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.